Estudiantes de la Institución Educativa Oficial Humberto Jordán Mazuera, sede principal, realizaron control social a los 124 kits escolares entregados por la Secretaría de Educación. Vamos a estar verificando que se entreguen los kits tal cual como nos mostró la Secretaría de Educación. Para mí es importante participar en este proceso porque, que si yo veo que en algún kit nos están entregando las cosas como es, tomaré fotos y evidencias para así mismo presentar la Secretaría de Educación. Esta es una corresponsabilidad, es un trabajo que se hace con la comunidad, es un trabajo que se hace con los estudiantes, con los padres de familia. Ahora necesitamos del cuidado, de la protección, del sentido de pertenencia y sobre todo de que esto sirva para el mejoramiento de la calidad educativa. Este proceso se llevó a cabo con una socialización de unos kits que se van a entregar a unos jóvenes de primaria y secundaria en los cuales hubo unos interesados, unos estudiantes interesados como padres de familia a ejercer el control social, que en términos generales es como una veeduría que se le hacen a los proyectos para que llegue a un feliz término. Los niños estuvieron felices porque realmente no esperaban la cantidad de útiles que les iban a entregar. Es la gran sorpresa para ellos ver cómo sacaron los cadernos, los lápizos, los colores y ver ese bolso que les tienen. Realmente hoy ellos van a decir que ya tenemos cómo hacer un proceso educativo y una calidad necesaria para nosotros. ¡Educación positiva!